A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno bolivariano otorgó 33 casas en la geografía regional, de las cuales 20 se adjudicaron en Anaco. Mi alegría es inmensa porque estoy recibiendo mi casita. Yo vivía en un ranchito humilde, cuando llovía pues se mojaba, tenía un solo cuarto, dormía con mis niños y gracias a Dios hoy le doy gracias porque esto es posible solamente en revolución. Y nuestro comandante lo bueno que nos enseñó fue que antes nosotros no éramos tomados en cuenta para nada y nos enseñó que nosotros los que estábamos debajo de la gente de la Cuarta República somos alguien hoy en día. ¿Por qué quieren atacarnos? Porque están viendo que el pueblo de Venezuela, gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Frías y a la revolución, nos hemos despertado y nos van a seguir engañando. Mientras que ellos están pendientes de amenazarnos que si con bomba y eso nosotros le estamos dando respuesta al pueblo con hechos, con misiones, con vivienda. Esto es solo posible en socialismo, en revolución y nuestro comandante nos enseñó y nos liberó y que esas riquezas petroleras que tiene nuestro suelo están a la disposición hoy del pueblo, del pueblo más humilde. Y eso no nos lo perdonan, pero nosotros decidimos hacer libres y vamos a garantizar la soberanía, vamos a garantizar la libertad de la patria en cualquier condición y en cualquier escenario. Hasta la fecha en Anzuategui han sido entregadas 46.804 viviendas y en ejecución van 22.947.